muy buenas a todos señoras y señores del fifa móvil como están espero que estén muy pero muy bien hoy les traigo una de las reviews más esperadas del canal estamos en la cuenta de nando conocido como idec por acá tenemos a vinicius jr grl 105 la versión la machetada la versión última y 161 en ritmo 133 en tiros y 144 en agilidad para esta carta que destaca la aceleración 144 más 28 buena velocidad también 123 con ayuda al refuerzo más 28 buenos regates la verdad es una de las mejores cartas con regates 122 más 28 es una locura llegando a alcanzar 150 en regates y control de balón una barbaridad superando los 170 prácticamente en control de balón para este vinicius que realmente es una carta que se disfruta jugar está muy bueno números como agilidad control de balón y también regates todos por arriba del 150 tiro lejano también buen tiro lejano 133 también potencia de tiro 141 bueno número para este vinicius y la verdad que es una de las mejores cartas que vamos a ver hoy en día 5 de pierna mala buena resistencia alto en ataque y medio en defensa y el refuerzo de control de balón para vinicius jr que lo estuve probando y vamos a ver qué tal nos fue con este vinicius estábamos jugando en el servidor de eeuu así que teníamos que meter muchos goles con vinicius y arrancó bastante bien porque vinicius que se iba de la marca de araujo hacíamos arcoiris y poníamos el 1 a 0 se notaba en uno de los primeros goles la agilidad de vinicius muy fácil de mover a la carta por acá siguiente jugada el colorado que asistía para vinicius que también nuevamente iba a hacer algunos regates y viní que se iba de screener y vinicius con la zurda en esta ocasión metía el doblete recordemos que tiene 5 de pierna mala y es muy difícil que erre algún que otro tiro nuevamente y vamos a salir del córner pasecito para vinicius que la pedía lo marcaba ronaldiño y desde acá vinicius no iba a perdonar 3 a 0 nos poníamos en el partido minuto 67 del segundo tiempo lo que daba tiempo para más porque íbamos a tener otra ocasión al minuto 90 la jugada que se ensuciaba un poquito en cuncu si la pasaba a vinicacia a mago de tiro se perfilaba y adentro otro gol más primer partido para vinicius hacíamos el póker metíamos cuatro goles en este primer partido siguiente rival nos íbamos a enfrentar contra de gómez así que venusius iba a arrancar bastante rápido porque arranca al partido primera jugada vinicius ojo a lo que pica como le roba la posición a carlos alberto lo deja parado vinicius si la verdad es una carta van a ver bastante este tipo de jugadas en donde vinicius pica al espacio y mete algún que otro golcito nuevamente vinicius otra vez picando al espacio ganándole la posición al lateral para meter otro golcito doblete para él seis goles por el momento pero íbamos a tener una ocasión más y en el primer tiempo por acá en cuncu que trata de meter un pase para venir no podíamos pero combinamos para venir luego para kevin y vine acá la tenía servida tres goles en el primer tiempo así que empezamos rapidísimo y el rival que iba a tirar del cable el rival se iba a ir así que solamente contaba como medio partido pericio por el momento en un partido y medio siete goles por el momento siguiente rival veníamos perdiendo 1 a 0 garrincha que combinaba para ronaldo y ojo a vinicius nuevamente ganándole la posición a los laterales y metiendo el empate en esta ocasión 1 a 1 minuto 38 nos poníamos 1 a 1 8 goles para viní por el momento siguiente jugada porque íbamos a tener otra jugada más con vinícius por acá recuperamos con el colorado y viní que picaba el espacio pase filtrado para que le gane en velocidad a marqueños y claro que sí vinícius le ganaba en velocidad y metía doblete dos partidos y medios para venir y un total de nueve goles por el momento siguiente rival nos íbamos a enfrentar contra leo por acá un rival que también había resultado ser rata como el leo que conocemos del servidor de latán también este era bastante ratón pero vinícius metía ese golcito solamente un gol en este partido para viní porque el rival luego metió gol y se pasó todo el partido tocando para atrás así que no pudimos meter gol solamente contamos medio partido ya que el rival el rival empezaba a hacer tiempo con la defensa por acá íbamos a tener otra ocasión con vinícius y la mandamos a guardar 11 goles vamos sumando los goles 11 goles para vinícius y estaba encendido solamente tres partidos por el momento ya que los rivales tiraban del cable ojo a la siguiente jugada en donde vinícius en la línea hacia la mano tiro si va de la defensa y viní claro que sí doblete para el doblete en este partido minuto 74 parecía que nos íbamos a ir con solamente dos goles de vinícius pero al minuto 80 y pico nuevamente y apreció inicios porque en cuncu que se iba en velocidad y en cuncu que metía ese pase para que viní entre por el segundo palo y claro que sí hat trip nuevamente para él 13 goles para vinícius por el momento con ese hat trip vamos sumando siguiente rival por acá vinícius pase de kevin muy largo pero resolvíamos bien la jugada hacíamos algunos regates y viní metía ese golazo yéndose de los defensores 14 goles para viní la verdad estaba encendido en este partido solamente metíamos ese golazo pero no servía para seguir sumando siguiente rival jose nos íbamos a enfrentar por acá vinícius otra picando al espacio y viní con esa potencia y con la zurda la versión de vinícius la versión de 98 este tipo de tiros los suele fallar ya que viene con cuatro de pierna mala así que esos tiros a veces los erra por el momento vinícius la verdad muy buena cantidad goles ya perdí la cantidad creo que vamos un total de 15 goles para venir y por el momento para que asistencia de ronaldo y viní otra explicando al espacio y otra vez iba a aparecer minuto 45 vinícius para meter otro golcito 3 a 0 y nuevamente otro rival que se iba a ir del partido tiraba el cable el rival que se iba al minuto 45 así que por el momento ya vamos dos tiradas del cable por acá nos íbamos a enfrentar contra un top 2 y vinícius no se iba a chicar en este partido banda y que recuperaba banda y que salían contra vinícius que encendía el turbo pide que salía la marca y vinícius que se iba de la marca divide para colocar el 2 a 0 y su gol en este partido y ojo a vinícius porque en las contras vinícius te liquida nuevamente y vamos a tratar de recuperar el balón recuperamos metemos mal pase al rival que se dormía con philip la vinícius que recupera balón por acá hacemos amagotero nos metíamos adentro de la defensa del rival el beneficio que metía su doblete en el partido pero no se iba a conformar con ese doblete ya que iba a aparecer nuevamente aparecía vinícius y nuevamente de contra porque por acá y a rencha que combinaba con ronaldo se trancaba un poquito la jugada pase para el colorado y vinícius contra philip la encendíamos el turbo nuevamente nadie podía convenir y viní metía hat trip minuto 89 tres goles para vinícius y creo que por el momento 29 goles mejor dicho 19 goles para vinícius a ver si lograba meter muchos goles siguiente rival rival complicado y otra vez vinícius en la contra que va a estar encendido miremos cómo corre vinícius por la banda ganándole la posición a todos los cuales y buscando el espacio para meter ese golcito 1 a 0 por el momento para viní y solamente un gol en este partido si no me fallan los cálculos 20 goles por el momento para viní siguiente rival por acá y vamos a recuperar balón con bid y nuevamente con el concurso y vinícius nuevamente por la banda picando nadie lo para tiene un turbo la verdad tiene un turbo en el ojete vinícius lo que corre lo que pica es una carta muy picante de cat de corte de cara a las contras por acá golcito para vivir 21 goles por el momento que deben que combinaba para venir esta sea amago pero nos hicimos de la marca de philip la 90 por acá y por allá la jugada se ensuciaba que bien que se daba un giro para nuevamente buscar a vinícius y este que ahora sí no iba a fallar 2 a 0 22 goles o quizás más goles por el momento creo que vamos 22 siguiente jugada y vamos a tener en la última minuto 90 última jugada buscando el hat trip claro que sí lo íbamos a encontrar porque se mandaba jugador vinícius y metíamos el tercero tres goles en este partido para venir y vamos a ir porque se venía el siguiente rival nos tocaba contra este rival y a ver si vinícius en este partido aparecía siempre aparecía buena jugada rapidísima para meter ese gol de viní y viní que seguía encendido metiendo goles nuevamente apareció por acá roñaldo que se giraba pase para garrincha este que combinado para venir y posicionado muy pero muy bien y nuevamente aparece a vinícius para meter otro golcito por el momento pero y llevaba un total no sé creo que 25 goles por el momento una locura la cantidad de goles de vinícius siguiente rival y éste se iba en el primer tiempo vamos a ver que muchos rivales se iban en el primer tiempo lo que hace que tengamos que jugar más partidos para completar un partido entero y encima todavía faltaban dos partidos y medios por jugarse así que faltaba muchísimo más y vinícius en este partido metía ese gol citó y solamente ese gol y vamos a meter último partido que iba a jugar todavía faltaba un partido más y la verdad que me había cansado un poquito de jugar con vinícius ya que no salían rivales también se demoraba mucho el cara por su cara y vinícius en este partido que lo tuve que jugar en off ya que la verdad no tuve más ganas de jugar ya que se hacía muy pero muy larga la review de vinícius porque los rivales siempre se iban en el primer tiempo la mayoría y vinícius en este partido veníamos ganando 2 a 1 iba a aparecer para meter un doblete el rival que nos marcaba bien pero nos saciamos el espacio y metíamos otro gol con bene doblete solamente en este partido para vinícius y de esta manera cerramos la review todavía con un partido pendiente por acá el dueño de la cuenta nando lo mejoraba al rango 30 y así se ve vinícius rango 30 165 en ritmo y se nota muchísimo lo que corre al final fueron un total de 9 partidos y un total de 29 goles para vinícius todavía faltó por jugarse un partido más pero estaba difícil encontrar rivales en el norte se demoró mucho así que dije hasta acá si no no les traía la review de vinícius para el día de hoy así que esta fue la review de viri dejame los comentarios que te pareció si te gustó si te lo ficharías porque la verdad es una carta que llama mucho la atención recordar que si te gustó el vídeo te puedes suscribir al canal que eso ayuda bastante y también deja tu me gusta así que gente dicho esto me voy despidiendo nos estamos viendo hasta la próxima